Programa patrocinado por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Nuestros vinos están llenos de lo que somos, de lo que respiramos y hacemos. Nuestros vinos están llenos de Atlántico y de sus olas azules e intensas. Vinos de Tenerife, todo lo que somos. Cabildo de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Bodegas Insulares son una sociedad compuesta por aproximadamente unos 900 socios, socios viticultores, que nos entregan la uva todos los años. Nosotros no tenemos viñedo propio, nos encargamos de recoger la uva de ellos mediante tres bodegas. Tenemos una bodega en Guía de Isora, una en Icos de los Vinos y esta bodega de Tacoronte. Entre las tres bodegas podríamos tener capacidad para unos tres millones de litros. Hay bastante capacidad. Sí, este año Bodegas Insulares Tenerife hace 25 años de su creación. En el mes de agosto lo cumplimos y 25 años recogiendo uva de los viticultores, elaborando vino, comercializando vino, sobre todo canalizando esta uva de todos nuestros socios al mercado canario. Sí, bueno, la historia está ahí atrás. Empezó el proyecto también a la par con el Consejo Regulador de Tacoronte Acentejo. Había una masa importante de viticultores que hacían vino individualmente o lo comercializaban por vías propias y un poco se intentó unificar, tener unos criterios de calidad únicos, tanto en la producción de la uva como en la elaboración del vino. Empezaron a aparecer las bodegas comarcales, como esta en la que estamos. Y bueno, todos esos viticultores, más en una forma casi cooperativa, pero empezaron a aportar la uva, en este caso a bodegas insulares. Y se empezaron a elaborar vinos, en el caso de Tacoronte, pues los vinos conocidos, nuestra marca de referencia, que es Viña Norte, también Bresal, y bueno, también se hacen unos vinos dulces. En eso, pues mi compañera te podrá decir más toda la gama de referencias que trabajamos. Pero bueno, todas nuestras marcas y gracias a todos estos viticultores que entregan la uva. Y creo que bodegas insulares, al respecto, es una empresa canalizadora de toda esa producción. Permite transformar con muy buena calidad la uva de los viticultores, convertirla en vino y comercializarla, que también es bastante complicado. Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. Si los canarios consumieran, si todos los canarios consumieran algo de vinos de Tenerife, tampoco venderíamos toda la producción. No nosotros, todas las bodegas de Tenerife. Nos quedaríamos sin vino antes de empezar la nueva campaña. O sea que sí que hay que concienciarse de que la gente consuma los vinos canarios, los vinos de Tenerife en concreto, y los restaurantes también. Si hoteles y restaurantes todos contaran con al menos una referencia de vino canario, aquí se vendería todo sin problema. Y de muy buena calidad. Tenemos muchos productos, muchas bodegas de Tenerife que hacen unos vinos tremendos. Hay variedad, calidad. Yo creo que simplemente es tener claro que todos un poco arrimemos el hombro y consumamos productos canarios. Ya no solo vino, sino ponemos a tener más productos. Pero en el que nos atañe hoy, el vino, pues siempre contar con una botellita de vino canario en la mesa solucionaría muchos problemas, canalizaría ya, ayudaría a canalizar totalmente la uva, ayudaría a muchas familias, porque esto al final son familias que tienen el viñedo, no son grandes empresas, son familias que tienen ese viñedo, que lo atienden, que es un trabajo tremendo durante todo el año, ayudaría a canalizar esa uva al mercado. También ayudaría al paisaje, ya se notan muchos abandonos, muchas zonas que no está ese cultivo, y sí, sería una ayuda. No, el proceso empieza antes de entrar, porque en este caso nosotros aquí en Bodegas Insulares contamos con técnicos de campo que van asesorando a los viticultores durante todo el año, desde el invierno, las podas, cuando viene algún tipo de enfermedad, siempre se está pendiente de ello, se va completando un libro de campo con los tratamientos aplicados, las podas, un poco, todo lo que se ha hecho en el viñedo. Cuando la uva ya está lista, bueno, pues ahí hay un sistema de, también por parte de los técnicos de control, de maduración, cuando la uva ya tiene el punto de maduración correcto, empiezan a venir a la bodega, vienen en sus vehículos particulares, o algunos que tienen más producción en camiones contratados. En la parte alta de esta bodega, pues se les hace una pesada de la uva, se le califica, se mira que cumple todos los parámetros de calidad que exigimos, previamente se ha mirado en el campo, con lo cual si no los cumple, pues evitamos que la corten, si los cumple y la uva está bien, bueno, pues se procede a la entrada y bueno, y luego ya es el proceso productivo del vino, se mete en la bodega, en el lagar y se despalilla y todos los procedimientos que lleva hasta que elaboramos el vino y queda almacenado aquí en todos los depósitos que tenemos en la bodega, para luego proceder a la comercialización prácticamente a medida, no se embotella todo, sino que se tiene aquí almacenado y se va embotellando conforme a demanda. Pues es nuestra jefa de ventas, es la responsable de promover la comercialización, la venta del vino en todos nuestros canales, pues tenemos canal de alimentación, restaurantes, hoteles, exportación también, pues ella un poco les ayudará, les presentará todas nuestras referencias, te podrá indicar en qué sectores estamos con más presencia, con menos. Bueno, Viña Norte, que es la que tengo en la mano, es nuestra marca estrella, nuestro book insignia, es con lo que se fundó la bodega hace ya 25 años y en la bodega donde estamos ahora, que es la de Tacoronta-Centejo, es una de las más o la más premiada de Canarias, el Maceración Carbónica es uno de los mejores Maceración Carbónica de España, reconocido con muchos premios, el Tinto Joven es nuestro tinto de batalla, el que más vendemos, es el que entienden los clientes como el tinto típico de Tacoronte, que se ha hecho de toda la vida, Crianza, con una imagen ahora relativamente nueva, hemos querido un poco impulsar la marca Tenerife, todas las imágenes tienen la isla de Tenerife en la etiqueta, un poco también de cara al turismo, donde Tenerife tiene que salir reforzada, porque al final vienen a la isla de Tenerife, y también un poco la zona, porque Tacoronte es una zona emblemática además en vinos tintos. El Miradero es una marca que estamos trabajando en la bodega de Icó, cuando adquirimos la bodega de Icó, esta marca ya estaba allí, le hicimos un poco un cambio de imagen, y es una marca que tenemos para vinos blancos y rosados, un poco lo que queríamos era una marca dirigida a público, más joven, una imagen fresca, son más tradicionales de vinos blancos afrutados, rosados y blancos secos, y está bastante consolidada en el mercado, la verdad que es una marca que funciona muy bien, y tiene un público joven muy importante. Relación calidad-precio, dentro de los blancos que hay en Tenerife, además tengamos en cuenta que los blancos son una producción más limitada, ahora están también de moda y ha aumentado mucho la demanda, pues relación calidad-precio tiene un precio muy bueno. Y Tagara es la marca un poco premium de los blancos, lo tenemos sobre todo para restauración, la rescatamos de la bodega comarcal de Irizora, y lo que hacemos con esta marca es la mejor uva blanca, la destinamos para el blanco seco y el blanco afrutado de Tagara. Por último, el Ancón, que es un vino que nos ha dado muchas alegrías, es una marca relativamente nueva que creó bodegas insulares para comercializar los tintos de Icod. ¿Y sería el equivalente a, por ejemplo, Viñanote? Exacto, sí, exacto. Hay dos referencias del Ancón, el Ancón tinto joven y el Ancón tinto barrica, y el Ancón tinto joven hace dos años fue mejor tinto joven de España, está elaborado con listas negros 100%, relación calidad-precio también está muy bien, es un vino que se ha consolidado en el mercado, cuando sacamos una marca nueva siempre es muy difícil convencer al cliente, pues Viñanorte ya lo conoce todo el mundo, pero el Ancón fue una marca que tuvimos que iniciar desde cero, crearla y ahora ya tiene un nombre, ya hay gente que lo que quiere es el Ancón, es totalmente diferente a Viñanorte, es curioso que son la misma variedad que es el mismo enólogo al final y los vinos están elaborados más o menos con el mismo sistema de elaboración y cada lugar le da unas características distintas. Bueno, yo, teniendo en cuenta la experiencia que he tenido, en las zonas turísticas, en hoteles y en restaurantes, es raro que te devuelvan una caja o una botella de un vino de Tenerife porque no se venda, o sea, al final el turista si se lo ofrece lo va a acoger, si es verdad que hace una campaña de sensibilización con la restauración, con los hoteles, pero creo que son receptivos y que apuestan por lo nuestro, si es verdad que cada negocio tiene sus peculiaridades, pero vino de Tenerife, bueno, si vendiésemos en las zonas turísticas todo lo que se dé, pues no tendríamos realmente para tanto público, lo que es una pena es que teniendo ese potencial de clientela, pues no estemos al 100%, pero estamos en proceso, hay muchas campañas por parte del Cabildo, por parte de la Consejería de Agricultura, Turismo de Tenerife, para sensibilizar a los turistas y a los clientes, que sepan cuando aterrizan que hay viña, que hay productos, buenos vinos de Tenerife. Bueno, pues vamos a ir con Lorena López, que es nuestra técnico de campo, que es la que está al pie de las fincas con todos los viticultores y tiene una labor así, un poco de relaciones públicas con todos ellos y además de asesoramiento a un campo que es tan importante. Estamos en Tacoronte, en la zona vera del medio, aquí cerca de la bodega. Sí, se presenta un año normal, mejor que el año pasado, por supuesto, y una cosecha normal, ni con exceso, ni bueno, yo creo que vamos a llenar lo que queremos. Esto es en espaldera, ¿no? Sí, el sistema de conducción es en espaldera. Bueno, estamos en una parcela con listán negro mayoritariamente, bueno, aquí tenemos listán blanco. Los trabajos normales, ¿no? Se realiza una poda en el mes de febrero. Hemos tenido una primavera calurosa, bastante calentita. Bueno, pues tenemos una viña este año bastante sana, como podemos ver, ¿no? No ha habido ataques de ceniza muy grandes, ni mildio, ¿no? En esta zona se suele dar mildio porque tenemos humedad y temperaturas frescas en la primavera y este año no ha sido así, ¿no? Entonces, una viña bastante sana este año. La ceniza es un hongo que nos suele dañar todos los años. Nuestra temperatura, nuestra humedad propicia que se dé esa enfermedad. Y bueno, si no se está a tiempo con tratamientos preventivos y en su momento se hiciera falta algún tratamiento curativo, pues se puede deteriorar la fruta. Con tratamientos preventivos, bueno, y con las aplicaciones de azufre, pues se controla. El mildio es otro hongo que en cotas donde hay mucha humedad también puede afectar al cultivo. Y bueno, como te decía, este año no ha habido graves daños. ¿Tú le ves buena pinta, entonces? Sí, yo lo veo como un año normal, como una producción... O sea, tampoco es excelente. A ver, en calidad puede ser excelente, todavía falta que madure. Me refiero a cantidad, ¿no? El año pasado tuvimos un año con muy poca uva, ¿no? Al final, las olas de calor terminaron por dañar lo que había en el mes de agosto. Y este año, a priori, es una cosecha normal. Que no tengo viticultores que están contentos porque tienen mucho y otros que tienen poco. Entonces, entre uno y otro, un año normal. Más de 250 viticultores pasan por nuestras instalaciones. Y octubre suele ser el mes donde viene la mayoría. Aunque este año, pinta que final de septiembre puede ser el momento de mayor auge, ¿no? El umbral de la vendimia. Porque viene adelantada. Entonces, vente a finales de septiembre mejor. Mejor venimos a finales de septiembre. Sí. Eso nos han dicho también. Y además, nuestra orografía, nuestra forma de cultivo, no permite mecanizar. Entonces, hay que pagar ese plus por el trabajo que lleva, ¿no? No podemos compararnos con estas extensiones, con vendimias mecanizadas, ¿no? Y las labores también mecanizadas. Aquí, bueno, esta parcela está en espaldera. Tenemos mucho cultivo que está de esta manera. Pero lo propio es un sistema tradicional, unas espalderas más cortas, donde podemos pasar de manera más estrecha y no se puede mecanizar. Todo se hace con mochilas o con una bomba para sulfatar. Pero lo que quiero decir es que no se puede mecanizar. Entonces, ese plus también habría que pagarlo, ¿no? Claro. No se puede pagar igual que la uva de la península. Bueno, Tenerife recoge todos los sistemas de conducción, ¿no? Estás aquí en Tacoronte, vemos espaldera. Podemos ver también viña de manera tradicional, en el Parral Bajo. Si vamos a la Orotava tenemos espaldera. Si vamos a Santiago del Teide tenemos el vaso. Tenemos, recogemos muchos sistemas de conducción en muy poca distancia. Y eso en otro sitio no se ve. Por supuesto, vamos desde la costa a 1.700 metros, 1.800 metros, porque tenemos parcelas que vienen a bodegas insulares las mayores cotas. Entonces, vinos totalmente diferentes, diferentes variedades. Sí, sí, hay vino para todos los gustos. Vinos blancos secos, vinos blancos afrutados, maceración carbónica, tinto tradicional, un crianza. Yo creo que para todos los paladares, para todos los gustos, para todos los momentos siempre hay un vino que puede acompañarnos. Nuestros vinos están llenos de lo que somos, de lo que respiramos y hacemos. Nuestros vinos están llenos de acento, nuestro, melodioso, aspirado. Vinos de Tenerife, todo lo que somos. Cabildo de Tenerife. ¡Gracias por ver el video! Gracias.